Prensa quedó en shock tras doblete de Paolo Guerrero y triunfo brutal de Alianza Lima ante Sport Huancayo. El elenco blanquiazul es colíder del torneo junto a Universitario. Definición picante. Así iniciamos con toda la información mis cracks peloteros, así arrancamos con toda la energía. Bienvenidos. Con doblete de Paolo Guerrero, Alianza Lima venció 2-1 a Sport Huancayo y sigue en la pelea por el clausura. Con la efectividad de Paolo Guerrero y el cerrojo de Eric Noriega, los dirigidos por Mariano Soso sumaron tres puntos claves ante el rojo matador. Por ahora, los íntimos alcanzaron a la U en lo más alto del clausura. Cuando Paolo Guerrero marcó su doblete en la victoria, sobre los 21 del primer tiempo, más de uno en Alianza Lima pensó que el partido iba a tener un desenlace más tranquilo, pero Sport Huancayo, que se jugaba la chance de clasificar a la Copa Sudamericana, salió con todo y hasta el final del cotejo dejó a más de uno con los latidos a mil en el Alejandro Villanueva. Sí, el equipo de Mariano Soso sufrió para rescatar los tres puntos pero finalmente cumplió la tarea. Alcanzó a Universitario en el primer lugar del torneo clausura y ahora espera que los debustos tropiecen ante Sporting Cristal este miércoles. Ya en el compromiso, los blanquiazules golpearon antes del minuto de juego. Paolo Guerrero se metió al área y definió al palo izquierdo de Máximo Rabines. A los 20 reaccionó el equipo de Franco Navarro. Jean Desa puso sexta, aplicó toda la velocidad y luego sacó un derechazo de larga distancia. El 1, íntimo, Ángelo Campos, voló con todo y a mano cambiada desvió la redonda. Lo que es el destino, un minuto después el equipo de Mariano Soso volvió a golpear. Sí, nuevamente apareció el depredador, quien no desaprovechó la asistencia de Pablo Zabag. Sobre los 28, Alianza Lima estuvo a punto de festejar el 3-0. Eric Noriega se impuso en el juego aéreo y su cabezazo chocó en el palo. Uff, Sport Juancayo, más allá del panorama que se le presentaba, no dejó de intentar y a los 31 encontró el descuento gracias a Carlos Ross. Eso le permitió a la visita tomar un segundo aire, ya que Lucas Cano buscó de larga distancia y la pelota pasó muy cerca del arco de Ángelo Campos. Luego de ello, ambas instituciones se fueron al entretiempo. Para la segunda mitad, Mariano Soso realizó dos variantes. Envió a Jesús Castillo y Kevin Quevedo por Catriel Cabellos y Franco Sanelato respectivamente. Ahora, conforme pasaron los minutos, el conjunto de Huancayo comenzó a manejar la redonda y Jan Desa tuvo una oportunidad clara a los 55. Su remate pasó cerca del arco victoriano. En medio de ese panorama, el DT Blanquiazul hizo otra variante. Envió a Yamir Darrigo por Pablo Zabag. En el rojo matador, Javier Núñez entró por Jan Desa. El equipo de Franco Navarro continuaba con el control del compromiso. Por ejemplo, sobre los 79, Hugo Ángeles centró preciso para Lucas Cano, pero al 9, le faltó precisión en su cabezazo. Dos minutos después, el suspenso se apoderó de todos en la victoria. Lucas Cano mandó la pelota al fondo de las redes, pero el tanto fue anulado por el juez Daniel Ureta. La pelota chocó en la mano del 9 de la visita. Tras ello, el partido ya no tuvo más acciones de peligro en ninguno de los arcos y los tres puntos. Finalmente, se quedaron en casa. Los íntimos siguen firmes en la pelea por el torneo clausura. ¿Cuáles son sus próximos retos? Alianza Lima visitará a Deportivo Garcilaso, mientras que Sport Huancayo recibirá a Melgar. Hoy Alianza mostró dos caras, ¿no? Mostró dos caras en el partido. Un primer tiempo, los primeros minutos arrollador, que no nos dejó, no nos dejó ni siquiera acomodarnos para el primer gol. A los 14 segundos, me dicen, a los 14 segundos, anotó el gol Paolo Guerrero y después volvió a anotar y antes de los 15 ya ganaba Alianza 2 a 0. Parecía todo encaminado para que Alianza golee. Pero después Alianza y a mí me parece que es un tema ya de capacidad, de nivel. Pero Alianza sufrió con Comercio y Alianza sufrió con Manucci en Matute. Le cuesta cerrar los partidos. Es un equipo sin contundencia. Pasa porque las individualidades en Alianza están muy por debajo de las expectativas, salvo los tres del fondo. Y bueno, hoy Paolo hizo dos. En dos partidos Paolo ha hecho tres goles, ¿no? Le hizo uno a UTC de penal y hoy hizo dos. Paolo Guerrero, desde el mismo momento que reemplazó a Barcos fue determinante para convertir el penal en Cajamarca, para generarlo y para convertirlo y hoy para hacer dos goles que finalmente le dieron el triunfo a Alianza. Por lo tanto, dentro de todo lo malo que ha resultado para Alianza que se lesione su nueve más importante de los últimos cuatro años es que Paolo Guerrero, desde el mismo momento que lo reemplazó, está haciendo goles. Pero las individualidades en Alianza le están generando más de un dolor de cabeza a la gente que se encarga del fútbol en el club, en la institución. Yo creo que hoy, hoy a falta de dos fechas para que termine el torneo, yo creo que ya varios jugadores pasan a la evaluación seria, ¿no? Pasan definitivamente a la evaluación seria, seria, seria. Y cuando hablo de evaluación seria es porque deben pasar por la cabeza de los directivos el no renovarles o el que simplemente decirle gracias porque el vínculo se termina. Hoy, por ejemplo, arrancas el partido con el 2 a 0 y todo pintada para la goleada. Y lo que dijo hoy Mariano Soso en la conferencia, ¿no? Estamos jugando presionados. Pero claro, Alianza es un equipo que tiene que saber jugar siempre bajo presión, porque la presión te la ejerce la hinchada, tu pueblo, que te exige ganar siempre, y te exige ser protagonista siempre, y te exige campeonar siempre. Esa es la presión para el equipo, para Alianza. Por eso decía, Paolo ha hecho cuatro goles porque está en la Liga 1. Y porque juega por Alianza Lima. Juega en un equipo grande y juega contra equipos a los que hay que bajar de goles. Pero esa regla se tiene siempre. Claro, faltaría verlo en un partido contra Cristal, contra la U, contra la U, contra Melgar. Pero Paolo no tiene nada que demostrar. El problema de Paolo es el ritmo, que ya no tiene el ritmo, la consistencia muscular para chocar, ni la velocidad, ni la habilidad. Y no puede sostener el rendimiento durante 90 minutos como pretende. Aparte, ahora tú veías el partido y Paolo varias pelotas perdió. Que antes era imposible que la pierda. Velocidad, habilidad y consistencia física para chocar. Esas tres cuestiones. Velocidad, habilidad y consistencia física para chocar. Pero ¿qué va a demostrar? Paolo no tiene nada que demostrar. Ya sabemos lo que es. Si no, es un jugador que te va a recibir dentro del área y te va a hacer lo que hizo en el primer gol. Varios jugadores de nuestra Liga. Por eso que te digo, cuando pensamos en selección, tenemos que ver niveles. Varios jugadores que están jugando en nuestra Liga, que juegan bien. ¿Quién los marca? Una cosa es que te marca un jugador en nuestra Liga y la otra es que te marca un Depol. Pasa por Depol que quiero ver. ¿Cuándo pasa por Depol? Julio, pero entonces ¿qué hacemos? ¿De dónde contratamos a los jugadores? No, no. Los jugadores, digamos, que tenemos de fútbol peruano, lamentablemente, es eso que tenemos. Es lo que hay ahora. Lo que hay en la selección. Los Valera, los Paolo. Lo que hay en la selección. Pero hay que ser realista. ¿Cuándo pasa por un Depol? Agarra Depol y pasa por Depol un jugador que está en nuestra Liga. No pasa ni cagando. Es la realidad. Sí, es la realidad, obviamente. Pero hay que comporrer gente, ¿no? Claro. Y el tema es que no hay. ¿De dónde vas a sacar? O sea, Valera sigue siendo de lejos el mejor 9. Cómo a Reina lo reclamamos y cómo le costó contra Brasil. O sea, en el mano, en el uno contra uno. Terrible. Y su velocidad, que es lo que mejor tiene. Una de las fuertes. De sus fuertes. Pudo superar en algún momento a algún defensor brasileño. No, pero hay que ponerse un poquito, sin querer defenderlo, en la cabeza de Reina. Es saber que entra porque no hay otra opción. Sí, sí. No es lo mismo. Yo pensé lo mismo también. Y en un partido en donde estaba ya liquidado el partido. No, no. Él entra. Él arranca. Marcos. Pero de todas maneras. Arranca porque ya no hay. Ahora hablamos de Lucris. Ya que han hablado sobre este Cristian Cueva, rapito nomás comentarles que está ya cerca de concienciando a renovar su contrato para el próximo año, con una cláusula que él ha pedido y también le pedía a Vallejo muy puntual, que es que ante una oferta del extranjero. Solo del extranjero. Solo del extranjero tenga la facilidad para poder irse. Se iría. Es imposible. Para poder irse. Y bueno, como yo informé, es porque desde el lado de Cueva ellos sienten que tiene todavía una, o sea, si su nivel levanta, tiene una chance de jugar nuevamente afuera. Es lo que él pide, no lo que yo digo, es lo que él pide y seguramente va a renovar concienciando, pues no para lo que hay. Yo le aceptaría la cláusula. Sí, tranquilo. Pero eso es lo que amerita Cueva, ¿no? No está para ser convocado tampoco, o sea, ahí está. ¿Ha jugado un partido 90 minutos, Cueva, desde que...? No, no. Desde el dipol. No, no. Arrancó, o sea, la novedad ha sido que arrancó la fecha pasada y que también, como les conté ayer, va a arrancar contra Suyana en Cusco. Y probablemente juegue contra el AU. Y probablemente juegue contra el AU. Domingo. Han pedido desde el lado de Cueva que el plazo sea del partido con la U. Luego del partido con la U, falta una fecha igual, ya este... ¿Plazo? ¿Plazo para qué? Para acordar ya la renovación. Claro, por eso eso podría ser buen termómetro para Cueva, ¿no? ¿A quién le interesa? ¿Qué partido le hace a la U, no? Claro. ¿Qué tipo de partido le hace a la U? Después del que no tiró ninguno. A este paso. Ahora, Paolo, Paolo, lo que yo... Ya comenté acá, ya. Paolo, ya comenté acá. Para mí el Paolo vino a Alianza. Estímulos, estímulos de... Si le gusta el equipo, es el equipo de corazón de Paolo. Y Paolo va a trabajar durísimo para mejorar. Para mejorar para el próximo año, hacer un buen campeonato y retirar esa Alianza. Para mí es eso. Todavía, todavía está comenzando lo de Paolo. Todavía no está en su forma, en su mejor forma. ¿Va a ser el 9 de la Libertadores, sí o no? No, 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 no. Yo creo que sí. El Libertadores se va... Yo creo que sí. Vamos a ver. Yo creo que sí. Yo creo... Él se va a preparar para la Copa y yo creo que sí. Yo creo que en el organigrama deportivo del próximo año va a ser un delantero extranjero. Y va a ser el 9 de la Copa. Paolo, Barcos, me parece, como tercer delantero. Y Zúcar. Zúcar, creo que se ha prestado. ¿Se va a prestar a Zúcar? Me imagino. Es que ya, pues, ¿dónde ya no cabe? Las cosas... Yo supongo. ¿Cómo se tiene información sobre eso? Y Zabac si es... Zabac no creo que renueve. Guatraman no creo que renueve. Zabac se cae solo. Y Santi se... ¿Se dio cuenta que Zabac se cae solo? Zabac se cae solo. Zabac se cae solo. No sé. ¿Tú ves qué haces con él? Porque no tengo... Mira, para mí Paolo va a tener tiempo de prepararse hasta la Copa. Va a mejorar mucho y va a terminar jugando en alianza. Ahora decían... En la Copa Libertadores. Ahora, ojo que también... Yo creo que Paolo va a ser el 9 de la Libertadores. Yo también. Yo también. Primero que clasifique. Yo se lo... No se olvide porque después cuando le juega... No, ¿sabes por qué yo estoy hablando de eso? Bien después cuando le juega... Yo comento acá, ¿no? Ojo que si clasifica no va a Cristal, ¿ah? Si va a la Copa. Si clasifica a Paolo, Cristal no va a... Entonces, hay que cambiar eso. No, pero... No, pero... No, pero... No, pero... Cristal no va a... Cristal no va a... No, no, ahí ya cambia la historia. Ahí ya cambia la historia. Es alianza con Cristal. Va a Cristal. Va a Cristal. En Cristal está feliz con lo que está diciendo. No. Yo estoy diciendo que en caso de que alianza... Sí, sí, sí. ... llegue a una Copa Libertadores... ¿Y un niño cree que alianza va a ir a la Copa? Escúchame. Ustedes están comentando que alianza posiblemente va a una Copa. En caso de que alianza va a la Copa... Va a ser el 9. Obvio que yo creo que Cristal va a la Copa. Yo no creo que va a ser el 9 niña. No, no lo veo. Yo tampoco, no creo que... Yo tampoco... Yo creo que van a traer... Tendría que traer uno... Uno, no, este... De nivel de Copa. Primero, como dice el negro, cuál de la Copa, Julio. Y bueno, así nos despedimos de una nueva edición futbolera del día de hoy. Esperamos que les haya gustado el contenido. Nos vemos en un próximo video aquí en Gol Viral.